Hola, ¿dónde estamos? Hoy, ¿dónde estamos? A ver... Bienvenidos a... o algo así, estamos en Limburgo. Limburgo, Bélgica, no Limburgo en los Países Bastos, digamos. Bueno, hoy les voy a mostrar esta pequeña ciudad. Sí, es muy pequeñita, pero la verdad que nos sorprendió. Es para hacer el típico viaje en un día, digamos. Es hermosa. Para mí es mi número uno de Limburgo. De lo que conozco hasta ahora de Limburgo, es mi número uno. Es impresionante. Te lo llamó mucho la atención en la infraestructura que tienen para bicicleta en toda la ciudad. Todo. Pura calidad. Sí, sí. Calles, veredas, casas. Impresionante. Es impresionante esa ciudad. Es para vivir, ¿eh? La verdad que sí. Así que bueno, hoy les voy a mostrar esta ciudad. Un poquito de esta ciudad. Un poquito de todo. Y bueno, van a caminar con nosotros y a pasarla bien. Vale. Así que a disfrutarlo, ¿eh? Vale. Véusen es una pequeña ciudad belga de la provincia de Limburgo que se encuentra entre Hasselt y Maastricht. Los hallazgos arqueológicos de la época prehistórica romana confirman un asentamiento temprano en esta región. La ciudad fue reconocida como tal a mediados del siglo XIII y fue también en esa época que se fundó un beaterio a lo largo del río de Imer. Además, la ciudad pasó a formar parte del Principado de Lieja en 1366. Finalmente, aunque haya sido objeto de reiteradas destrucciones a lo largo de su historia, hoy en día posee un acogedor centro histórico. Es una ciudad muy conocida por su gran centro comercial, su festival de jazz y el castillo de Audenbissen, que hemos cubierto en un video anterior, cuyo enlace dejamos en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La iglesia de San Mauricio es la iglesia parroquial de Bilsen que debe su nombre a un comandante romano. A lo largo de su historia fue cambiando de estilo y reconstruyéndose, principalmente debido a las guerras. Hoy en día, está construida con piedra amarga de Limburgo en estilo neogótico. Este ayuntamiento fue construido a finales del siglo XVII y es uno de los más antiguos de Limburgo en este estilo arquitectónico, que fue ampliamente utilizado en el Principado de Lieja. Actualmente, esta alberga una de las oficinas de información turística de la ciudad. Estamos en un hermoso parque urbano. Un nexo perfecto entre la naturaleza circundante y la ciudad en sí. Sus visitantes vienen aquí simplemente a relajarse en un banco o a tomar sol en el césped. Es un lugar verde muy amplio para encontrar aún más tranquilidad en el medio de la ciudad. La historia de este molino de agua comienza en el siglo XIII, aunque debió ser renovado varias veces. En particular, fue gravemente dañado durante la segunda mitad del siglo XIX. Hoy en día, el molino está equipado con una escalera para peces que les da la posibilidad de desovar río arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Borreberg es una colina que se encuentra cerca del centro de Vilsen. Según historiadores, aquí existe un castillo fortaleza alrededor del año 1000. Actualmente se puede subir a la colina a través de unas escaleras para llegar hasta una torre de observación turística, que ofrece una vista panorámica hermosa de la ciudad y de sus alrededores. Bueno, y llegamos al final. Un hermoso día. Sí, la verdad que es fantástico el sol. Recordemos que estamos saliendo el invierno tras la primavera. Así que, bueno, hay que disfrutar eso, todo lo que se puede. Pero bueno. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Sí. Acuérdense de darle like y de suscribirse a nuestro canal. Sí, darle la campanita también. Sí, para que les avisen. Sí, bueno, que entren también a la página, www.viajevoyastrala.com, que se ve ahí abajo. Y que les vamos a dejar más videos acá arriba. Ahí arriba. Sí, de la región acá arriba. No, y si les gusta este tipo de videos, o qué tipo de videos les gusta, si más walking o más... Más bicicleta, más bicicleta, o si les gustan así las ciudades chicas, o prefieren las ciudades más grandes, más patrimonio. Déjenos sus comentarios que nosotros así después tenemos ideas para seguir haciendo videos. Escriban, escriban. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Juremos.